Vamos a hacer algo que yo también tenía ganas de hacerlo otra vez Vamos a escuchar música Y vamos a analizar una banda Vamos a escuchar una banda que La vengo siguiendo hace bastante tiempo Ahí está Esta banda salió hace un par de años Y la verdad que está muy buena Muy muy copada Tiene reversiones de temas punk de Argentina Pero es como si Como que le cambió todo el estilo Es como si fuese un Wadiff del punk ¿Viste? ¿Qué hubiese sido del punk si hubiese salido En Estados Unidos El punk argentino, ¿no? Si hubiese salido en Estados Unidos Vamos a poner lo más conocido Los temas más Vamos a escuchar la versión ramonera Que sacaron de temas del rock nacional Primero vamos a la parte rock nacional Y después vamos a la parte bandas punk Por ejemplo Un tema que yo les mostré el otro día a Yamato Que estaba Tema de Adrián No Diego Pio se me recuerdo No Es Diego no No Canción útil no Versión Pan Ramones Si, si Porque Te explico como era la movida de estos chabones Estos chabones Lo que hacían Era como una especie de banda Tributo Chicer banda tributo O sea Los locos empezaron sin presupuesto Grababan y subían los covers Este es un tema de los Ramones clásicos Creo que era I Believe in Miracles I Believe in Miracles Pero versión Este El pibe de los hostilleros De los redonditos Suena muy Ramones Muy copado No sé si la letra está en inglés Voy a adelantar un poco Los pericos Versión Ramones Me gusta Boludo Le cambió todo Completamente Todo el estilo Nunca hubiese escuchado Los rondos Está bastante copado Suena bastante bien Es lo peor Suena muy copado Es el What If Mejor El mejor What If De la historia Ah Esperá El solo queda bastante copado El solo como que Se la rejugaron mal Este La que yo le puse A Yamato el otro día Loco Tu forma de ser De los auténticos Decadentes Si Mal Esta versión También se la re Se va re como piña Boludo Claro Está reversionado En inglés Porque está reversionado Como si fuese Una versión Este Como si los Ramones Hubiesen sacado Este tema Viste Desde mi punto de vista Suena muy bien Porque No lo destruyen Al tema Sino que es una reversión Bastante copada Si Suena muy bien Lo puede buscar en Instagram Los chabones Son re buena banda Es un temazo Boludo Estas versiones me gustan Me gustan bastante Si Son re Encima Los chabones Son re copados Tienen versiones De otros temas De punk nacional Como te lo digo Hicieron las versiones De ellos Pero con músicos De la figura De punk nacional Y es un Ya hacen unos cover Es espectacular Es como Una vez dijo Metal Warrior Es como Cuando vos haces Un cover Una reversión Algo de eso Tenés que buscar La forma De que la versión original La pueda cantar Cualquiera Ya sea Ya sea versión metal Ya sea versión punk Ya sea una versión Más rock Ya sea una versión Lo que sea Pero una persona Que no es del palo Que no es del estilo Tiene que poder llegar Y cantarla Igual Y que Y que quede copado Claro Obviamente Que pegue Que quede bien Esta es una sección Que yo quiero abrir nueva Después de tanto gameplay Después de tanto cosa De escuchar música Y aparte de escuchar música Es que Este Poder Analizarlo Como decir Los pros y los contras A ver Animal Boys Si Animal Boy Uff La Si la renga Hubiese sido punk Lo hubiese pegado Te digo Claro Y te vas por la ruta Hasta Córdoba Escuchando estos temas Así Fumando tu pucha Chaqueta de cuero ¿Viste? Y con cara de malo Te vas manejando Hasta el punto Esta versión Me gustó Boludo A ver si Los comentarios Que dicen Golazo mal Golazo mal Tremenda 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 Genialidad Este es el que más me gusta hasta ahora El Pogo 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 Que gana Que gana De un resi Boludo Le arranca el estribillo Ese estribillo El puente es muy ramonero Que bueno Te la dejo picando Que genio Y vamos a ver Que traigo de música Para analizar Nos vemos muchachos Gracias por estar Gracias a todos Y nada Nos estamos viendo Cuídense amigos